Esta startup lo que consiste básicamente es en una aplicación de teléfono que queda al alcance de todo el mundo y lo que hace es, gracias a un escáner de la cámara, que lo que hace es comparar entre un banco de imágenes, reconoce los diferentes tipos de basura y lo que hace es clasificarle y decirte dónde es el sitio en el que tienes que depositarlo para que su reclaje sea el óptimo. Hemos encontrado un competidor, es una aplicación en China, se llama Shemolaji, que significa que basura es.